A ver, Fernando, yo también lo admiro mucho como tenista, haber sido seis del mundo. Cinco. Cinco, lo encuentro extraordinario. Creo que fue, si no la mejor derecha del mundo, la mejor de la historia. No tengo relación con él por cosas de la vida, cosas del destino. Somos de diferente edad y hubieron comentarios de él, míos, que no nos cayeron bien a ambos y nunca tuvimos una relación de amistad. ¿Solo de compañeros de equipo? ¿Ah? ¿Solo de compañeros de equipo? Bueno, compañeros de equipo que yo era más grande y no hubo onda, no hubo... Es decir, yo no puedo ser amigo de todos. Sería un falso, soy amigo de todos, siempre va a haber alguien que no es amigo mío. Pero tampoco es que sea enemigo. Yo si lo veo, lo saludo y él hizo un gesto muy bonito y siempre lo he dicho. Que aparte de no habernos hablado, estar enojado, estar molesto por lo que alguno dijo del otro. Y bueno, estuve en la clínica y yo no lo he contado nunca. Él me mandó un audio, un WhatsApp, deseándome lo mejor, deseándome que estuviera bien con mi familia, deseándome que ojalá algún día estaba en un café, que estaba contento de salir adelante y después de mucho tiempo de no hablar. Y lo encontré un gesto muy bonito de su parte y se lo hice ver. Y no hubo ningún problema con Fernando. Solo que no nos hemos topado, vivimos vías totalmente diferentes, pero no, gran tenista, no lo conozco tanto.